hola chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien el vídeo de hoy es para hablaros de un grupo musical que nació a finales de los 90 y que la verdad es que no tuvo mucho mucho éxito pero era muy bueno y muy innovador era como música electrónica tecno una música muy muy extraña estaba muy muy bien me parece que eran de zaragoza no estoy seguro ya sabéis que hay veces que me invento las las cosas pero para eso estáis vosotros para que me dejéis en vuestros comentarios si sabéis de dónde era este grupo se llama su y el primer single que sacaron fue un rayo de luna la verdad es que la canción fue muy sonada estuvo muy publicitada en las en las radios y me acuerdo que sonaba hasta en cadena dial y una canción de patricia krauss formó parte de este disco bueno es que como veis la portada es toda negra está muy bien pero ya sabéis que a mí las portadas en negro no me gustan mucho porque se acaban desgastando y la portada original de lo que fue el disco era esta que quizás os suene un poquito más voy a ver si la puedo ampliar ahí está tema extraído del cd álbum su que tenía una dieres y es encima de la de la u era muy curioso y bueno estos eran los temas no sé si se pueden ver bien no está muy muy pequeño aquí sí ahí están mira el disco traía rayo de luna ahora me buscas tú a mí que era la canción que os digo de patricia krauss dame de vivir el eco de tu voz que también era de patricia krauss x y entre las sombras yo no te pido que era una canción de de pablo milanes me parece por tu amor viviendo a cien cuento ambigüedad y sana muy bueno era el el disco yo lo tuve lo que pasa que al final le quite escuchaba poco y el tema que más me gustaba era este y me compré el vinilo que no era una época de de vinilos pero salió para pincharlo en las en las discotecas esta era la una remezcla de 7 minutos con 25 otra de 5 con 55 y en la cara ve otras dos una de casi nueve minutos y otra casi de cinco remezclas realizadas en los estudios zen de madrid mil novecientos noventa y nueve muy bueno bueno vamos a ver el disco se voy a enseñar sin el forro a ver si sale sin decírselo bueno a ver si esta es la puerta del negro que a mi me fastidia mucho porque se acaban rozando y se van todas las aunque esto lo arreglo yo con un rotulador negro un día me he ido a pintar así un poquito pin 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 y los dejo nuevos a ver que sacamos el el vinilo aunque no creo que tenga mucho más que ver pero me gusta que los veáis bien si no los tengo cerrados vale pues este es el está perfecto está nuevecito ahí está esta es la cara la cara ve está perfecto está perfecto es una pasada os lo recomiendo si no la conocéis la canción se puede escuchar en en youtube en youtube tenéis que poner su rayo de luna y el vídeo es espectacular también ahí está esta es la cara esta es la cara rayo de luna fue muy original para el el tiempo que fue en los 2000 así que nada bueno chicos pues nada más que le deis una oportunidad si queréis escuchar la la canción y nada como siempre os digo suscribiros al canal dejarme me gusta y los comentarios que siempre os contesto y me encanta leeros así que nada plis plas mañana más gracias 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 Gracias.